saludos a todos estamos en otro vídeo de orlando profesor y como ya sabrán casi todos ustedes el sábado salió publicado en el bolivín oficial pues una orden que vamos a ver ahora donde nos hablan de que sobre la formación permanente para el personal de seguridad privada entonces ya sabemos que según esta orden la formación hasta final de este año del 2020 podrá ser no presencial y vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice la legislación con respecto pues a esto como ven estoy en la página oficial de la agencia estatal del boletín oficial del estado vamos al número 115 y nos vamos aquí donde pone estado de alarma seguridad privada orden de interior 369 2020 de 24 de abril por la que se adoptan medios excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y la vigencia también de identidad profesional del personal de seguridad privada en agencia estatal boletín oficial si nos vamos a este pdf lo tengo aquí ya abierto aquí tengo ya el artículo 1 donde habla sobre formación permanente de los vigilantes de seguridad bien aquí para que lo vean que es el boletín oficial del estado ministerio interior el número de la orden vamos a lo que nos interesa el artículo 1 formación permanente de los vigilantes de seguridad y dice algo muy curioso durante el año 2020 los cursos anuales de actualización y de especialización para los vigilantes de seguridad podrán aquí en lo importante y se podrán realizarse exclusivamente de forma no presencial lo que nos habla de la prórroga de la vigencia de la tarjeta de identidad profesional de seguridad privada y se quedarán automáticamente prorrogadas hasta seis meses después de su finalización pero volvamos volvamos aquí donde dice formación permanente podrán realizarse este último renglón exclusivamente de forma no presencial y aquí es donde yo veo que puede estar la complicación cuando nos dice que se puede realizar de forma no presencial que no se puede no hace falta que presencialmente se vaya a un aula pero hay que tener aquí también una diferencia porque no está diciendo tampoco que la formación sea exclusivamente exclusivamente online o a través de internet puede ser como los antiguos cursos que por ejemplo en mi época como no existía internet pues hacía mucho los famosos cursos estos de a distancia de ccc que compraba el material te lo enviaban a casa estudiaba en tu casa y luego a través de correo correo ordinario normal te presentaba pues a los exámenes con lo cual aquí puede ocurrir una cosa porque claro los puede haber gente que a lo mejor la gente joven pues no está al día no pero en formación en seguridad igual que en cualquier otro premio hay que tener mucho ojo y mucho cuidado y ver exactamente a qué centro de formación nos vamos a matricular y en qué centro de formación vamos a hacer la formación porque sin más esta mañana me llegó por whatsapp una información de un centro de formación que te enviaba el temario a casa y después te hacía los exámenes por whatsapp y bueno que más parecía una estafa que un centro de formación porque qué forma de verificar realmente que el examen se ha hecho bien o mal pues bueno pues ahí habría que matizarlo y ver ahí cuáles serían las dudas que se pueda generar pero lo que sí tenemos que tener claro para que no nos estafan y no nos engañen es saber a qué centro de formación tenemos que dirigirnos y para eso tengo preparado aquí ahora mismo la siguiente la siguiente pantalla vamos a verlo vamos a verlo primero lo mejor que podemos hacer es entrar en la web de la policía nacional tenemos aquí policía nacional ve esta es la web oficial de la policía nacional vamos al sector y nos vamos aquí donde pone centro de formación hacemos clic y nos sale esta siguiente pantalla lo ves comisaría general de seguridad ciudadana unidad central de seguridad privada y aquí nos salen los centros de formación si vemos la última actualización a día de hoy el día el día 26 de abril de 2020 y la última actualización que tiene la policía nacional de centros de formación es el 21 de febrero del 2020 no han actualizado pues tampoco ellos nada más y donde tenemos que ver es aquí esto es un registro de la comisaría general de seguridad ciudadana la unidad central de seguridad privada y aquí nos sale los nombres de los centros de formación que están acreditados por la policía vale pues es aquí donde tenemos que ir y centro de formación que venga aquí reflejado pues eso querrá decir de que es un centro de formación serio que existe por lo menos ya tenemos la garantía de que ese centro de formación existe de verdad porque está en el registro de la unidad central de seguridad privada porque puede ocurrir también pues que los amigos de la estafa pues también nos se hagan pasar por centro de formación homologado y luego no lo sea y como ahora está de moda las estafas por internet por toda esta situación que estamos de estado de alarma y estar aislados en el domicilio pues se están aprovechando mucho por hacer estafa a través de internet o a través del móvil por whatsapp redes sociales etcétera etcétera entonces mirar fijamente la fuente oficial que es esta que le he puesto aquí y veremos si efectivamente existe o no el centro de formación para esa formación a distancia que no quiere decir online vuelvo a repetir así que mejor es al centro de formación de confianza de siempre que sabemos que tiene una plataforma online y hacer la formación con efectivamente pues sería llamar por teléfono comprobar pedir información porque los estafadores están por ahí a lo mejor te cobran incluso aparte que estafa a lo mejor te cobran más dinero del que no te tienen que cobrar entonces hay que mirarlo todo muy bien y no fiarse de lo que nos llega por whatsapp y otra de las cosas que quería comentar es que efectivamente estamos entrando ahora en el mundo lo que llamo el mundo de la formación online la formación híbrida yo creo que como todo va a cambiar en un futuro la formación también va a cambiar en este caso la que a nosotros nos atañe es la formación en seguridad privada y ya no estoy hablando de la gente de la calle que va a acceder por primera vez al sector y se quiere preparar como vigilante de seguridad sino la formación y reciclaje y actualización y perfeccionamiento de los profesionales que ya están trabajando y aquí el futuro va a estar en la formación lo que yo llamo formación híbrida lo que es hacer todo lo que sea teoría y temas teóricos a través de formación online y exclusivamente hacer lo que es la formación presencial si se van a reducir el número de personas que pueden estar en un aula para protegernos del coronavirus del COVID-19 y se deben de admitir menos alumnos en el aula cosa que para la formación práctica pues a nosotros no viene muy bien porque lo ideal es hacer formación presencial con un grupo no máximo de 10 alumnos 5 alumnos sería lo ideal, 5 o 7, 10 alumnos es lo ideal para hacer una formación práctica y lo convertiríamos entonces en formación híbrida hacer el grosso del temario pues al igual cuatro veces online y el resto de la formación presencial para hacer lo que son pues no sé de defensa personal, técnicas de intervención, calleo, registro, esposamiento en fin, las prácticas con los rayos X, con el arco detector de metales, etc, etc eso sería presencial y todo lo que es de legislación en la área jurídica o el ético profesional, etc, etc, hacerla online primer auxilio habría que ser también presencial una parte teórica online y una parte también presencial ahora que el protocolo ya la baja, la American Heart Association la adhesión americana del corazón ya saca el protocolo de RCP para el COVID-19 eso habrá que enseñarlo y hay que explicarlo pues hacer parte teórica y parte práctica es un ejemplo que estoy poniendo bueno, quería enseñarle donde encontrar la información que sea verá yendo siempre a las fuentes de información veráse y son las páginas oficiales en este caso la Dirección General de la Policía Policina Oficial del Estado leérselo, ver lo que pone ahí se lo acabo de enseñar ahora y contactar con los centros de formación de confianza si no conocemos o estamos en un sitio distinto pues a través de la página web de la policía vemos cómo podemos ver los centros de formación que existe en la actualidad y están homologados y reconocidos por la policía porque si nos engañan pues es la mejor manera después de poder reclamar porque si no está registrada la policía y no existe el centro de formación después habrá que reclamar a quién? a Maestro Armero bueno, voy a cortar aquí el vídeo de hoy simplemente era para recordar esta, digamos, cambio en principio, eventual por el año 2020 y pero si esto se alarga los bilantes de seguridad tienen que hacer esa formación manual pues al igual va a ser pues el nuevo procedimiento o sistema de hacer la formación lo dejamos aquí nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!